Hola amigos, hoy desde la mina de azufre en Puracé, Cauca. ¿Quieres conocerla? Acompáñame. Y es que los años dorados de esta mina fueron imparables. Muchas personas no sabían qué hacer con su dinero. También hubo muchas regalías al municipio, a las diferentes veredas. Entregaron escuelas, entregaron muchas obras para las personas que habitaban todo este municipio. Pero a raíz del mercado, del precio del azufre y de otros competidores, hicieron que el precio que manejaba inicialmente el azufre decayera. Y por eso empezó a tener muchas deudas esta mina. Y aproximadamente en 1996 empezó la decadencia de aquella mina. A partir del año 98, tomó una nueva administración que trabajó durante varios años, aproximadamente unos 17, 18 años, cuando ya finalmente no se pudo sostener más a raíz de todas las deudas y ese déficit económico tuvo que cerrar las puertas y hace aproximadamente tres años paró totalmente su producción. Esta es la entrada a la mina, donde anteriormente la maquinaria entraba a más de 2.000 metros de profundidad a sacar piedras para después convertirlas en azufre. Vamos a tratar de entrar un poco hasta donde nos lo permitan para hacer unas tomas y ver la dimensión de esta gran mina. Nos permitieron hacer un ingreso a la mina. Realmente vamos a caminar unos cuantos metros. Como pueden ver, estaba un poco oscuro. Es bastante amplio el espacio por donde se está caminando. Acá nos cuentan que esto tiene tres niveles dentro de los 2.000 metros que tiene de excavación. Aquí realmente no entraba nadie hace mucho tiempo. Entonces estamos aprovechando que tenemos este permiso para mostrarles esta gran mina. Bueno, realmente esta parte no se alcanza a ver, pero hay una altura impresionante. Aquí perfectamente es como un coliseo. Totalmente grande, muy alto y de espacio súper ancho. Se siente el olor a azufre bastante. El agua se filtra sobre las paredes. Nos cae en la cabeza, nos cae agua. Y aquí vamos con el guía, quien nos está mostrando toda esta mina. Aquí ya hemos avanzado 200 metros. Nos indica la marca ahí. Y aquí hay un respiradero, un túnel vertical que permite que los gases salgan hacia la superficie para que no se acumulen aquí y evite accidentes. Los mineros, a medida de que iban excavando, también iban dejando columnas para que la estructura se vaya soportando por sí misma. En este lugar también podemos encontrar una capilla donde las personas que trabajaban en esta mina venían a encomendarse a la Virgen para que los cuidara en sus jornadas de trabajo. Aquí venía el padre, daba la misa y todos los trabajadores se encomendaban hacia la Virgen para que pudieran entrar y salir con vida. Esta mina cuenta con la fortuna de ser la única en el mundo que saca azufre natural, 100% natural, gracias a las condiciones en las que se encuentra. A través de esta tolva gigantesca pasaban más de 30 toneladas de piedra por turno. Los turnos en esta mina eran de 8 horas y funcionaban las 24 horas del día. Aproximadamente sacaban una producción de 1.000 toneladas al mes. Después de que la piedra atravesaba la tolva se transportaba en bandas hasta ese cilindro grande que vemos al fondo. En esa parte se empezaba a descomponer la piedra en ciertas partes para después finalmente tener el azufre en líquido. Aquí habitó muchas personas. Realmente este lugar proveía trabajo para más de 300 familias, entre ellos arquitectos, técnicos, ingenieros, en fin, muchas personas que trabajaban en este lugar. Y es que fue mucho el dinero que esta mina entregó no solo a las veredas, municipios cercanos, sino a todas las personas que trabajaron aquí. Comenta la gente que hubo un tiempo de mucha abonanza. La gente no sabía ni siquiera qué hacer con el dinero que ganaban de esta mina. Si bien es cierto que este lugar está abandonado, que ya no funciona, se está buscando la forma de que se reactive turísticamente para que todas las personas que están viendo este video vengan y lo conozcan personalmente. Es una experiencia muy chévere, realmente es muy grande. O sea, yo creo que lo que sale en la pantalla se alcanza a dar algo a la idea, pero realmente esto es muy, muy grande y muy chévere con una historia muy bonita contada por las personas que trabajaron en este lugar. Es una invitación abierta para que todos vengan y conozcan esta espectacular mina que está ubicada en Puracé. Y de esta forma terminamos este video. Muchas gracias a todas las personas que fueron partícipes de este video y a ustedes que estuvieron en casita viéndolo. Muchísimas gracias. Suscríbanse en el canal, denle me gusta, déjenme un buen comentario. También déjenme saber qué lugar les gustaría conocer, qué lugar les gustaría que visitáramos. Una experiencia que tienes que vivir. La invitación, totalmente recomendado, este lugar para que vengan y lo conozcan. Yo soy Catuche, suscríbete a mi canal y ya nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.